Que a través de esta novena podamos experimentar los regalos que se han manifestado en la Virgen María y que como Madre del Señor y Madre Nuestra, a su vez, nos enseña a vivir las promesas como hijos, unidos en oración, para que así, como la Virgen María, que también nosotros podamos llegar al Cielo, a la promesa de la vida eterna. Versículo introductorio Alégrate María, llena de gracia, porque has escuchado la Palabra Divina. Se confirma la voluntad de Dios en la Virgen María, porque ella es la fiel oyente de la Palabra, porque la vive a través de la oración, y se confirma en las palabras de Jesús. Lectura San Lucas capítulo 8 versículo 19 al 21 Comentario Las seis palabras de la Virgen nos han sido desvelando el verdadero perfil humano espiritual de María, a través de las etapas concretas de su vida, por las que ella fue caminando en fe, esperanza y amor, en disponibilidad y en aceptación, de la misión a ella confiada, conformándose progresivamente a Cristo. María se nos muestra, decía el Papa Palos VI, como la Virgen oyente, orante y oferente, como la Virgen fiel, coherente desde el hágase de la Anunciación, hasta el hágase silencioso al pie de la cruz, ofreciéndose al Padre con Cristo y en Cristo por la salvación del mundo. Si la Asunción de la Virgen María solo se explica a través de su maternidad divina, también puede decirse que la Asunción fue el epílogo de la historia de la Virgen María, el coronamiento de toda su vida mortal y de su misión en la tierra. La Virgen, la llena de gracia, la que es sagrario y esposa del Espíritu Santo, transformada y vivificada por Él, es asunta en cuerpo y alma al cielo, está completamente compenetrada e identificada con Cristo, y ahora, en la gloria intercede por todos, para que el Padre envíe sobre su iglesia el Espíritu y configure a los hombres en su Hijo Jesús. Por tanto, bien podemos decir que la Asunción de la Virgen María nos evoca también el poder de su poderosa intercesión. De ahí, nuestro culto de alabanza a la medianera de todas las gracias. Peticiones Señor, por la intercesión de la Virgen María, Virgen oyente, orante y oferente, te pedimos que también nosotros escuchemos y oremos tu Palabra Divina, y haz que nuestra ofrenda de cada día sea tan agradable y sea dedicación a los que sufren para que permanezcamos fieles al Evangelio y al Espíritu de nuestra Santa Madre Fundadora. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, por intercesión de la Virgen María, que permaneció firme y fuerte junto a la cruz de su Hijo, te pedimos para que sepamos estar junto a los enfermos y seamos portadores del Evangelio, consuelo y paz. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, por intercesión de la Virgen María, que fue elevada al cielo y glorificada sobre los coros de los ángeles y santos, te pedimos que ella mire con materno amor a todos y dirija nuestros pasos y nos impulse a encarnar el espíritu y carisma que vivió Santa María, para que recorriendo el camino de la caridad perfecta, lleguemos un día a la gloria del cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final Señor, que nos has dado a tu Hijo, por medio de la Virgen María, y la has asociado a la obra de la redención humana. Te pedimos que como ella, escuchemos y meditemos en nuestros corazones tu palabra. Perseveremos en la oración, y nuestra vida sea una ofrenda permanente, para alabanza y gloria tuya. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que hermoso es vivir los regalos del cielo, que nos ayudan a dar pasos firmes en la fe, para descubrir ese camino especial, que nos lleva a experimentar la ternura de Dios, que se manifiesta en su criatura, la Virgen María, la llena de gracia, que llevó en su vientre a Cristo nuestro Salvador. Por eso, a través de esta novena, recibirás regalos de Dios, cuando lo descubres con un sincero corazón, en el amor de Dios, que lleva a transformar tu vida, para entender el propósito de Dios, porque el Señor hace las cosas nuevas. Ahora nos preparamos para recibir con todo el corazón, la bendición de nuestro Dios. Amén. El Señor esté con ustedes. Que el Señor les guarde y les bendiga. Amén. Que haga brillar sobre ustedes, y les conceda su favor. Amén. Que el Señor les guarde, y les conceda la paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, desciéndoselo a ustedes, y les acompaña siempre. Amén. Amén.